El suministro de vacunas contra el COVID-19 es limitado en este momento, pero no se preocupe, habrá suficientes para todos. Las vacunas deben administrarse en primer lugar a las personas que más las necesitan, como los ancianos o los trabajadores de salud. La información sobre quién, cuándo y dónde puede recibir una vacuna está cambiando rápidamente. Para obtener más información sobre cuándo es tu turno de recibir la vacuna, visite m.gov para COVID-19 o llamando a la línea directa de Clues COVID.